A ver, a ver, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Alguien ha entrado a Instagram? No. La decisión era para Pepelo, por estar mirándole Instagram. O sea, lo tenía abierto en la Play. En la Play, no se podía mirar Instagram. Yo he mirado unas cosas y he dicho, bueno, mientras tengo el mazo tal. A mí no me tienes que pedir perdón, a mí no me están quitando puntos, te lo están quitando a ti y a todo tu equipo. El siguiente equipo no sabía que tenía que cerrar la Play, perdón. Pero es que encima te dicen penalización para Pepelo y empiezas, vamos, pero ¿cuántos años tienes, Pepelo? No, 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 en plan de pensaba que era por lo de Instagram en el móvil y yo diciendo en plan de, pero que no he mirado. Pero yo no he dicho vamos, si he dicho vamos, perdón. Tío, ahora estoy todo rayado. Me lo merezco y lo sé, con orgullo. Pero que sepas que tenéis un punto menos, o sea, el equipo. No pasa nada. Una pregunta ahora que tengo sobre ayer, entre las 12 y las 12 y 20, ¿alguien considera que ha hecho una penalización? No. Y hay dos personas que hicieron eso anoche, o esa es la información que nos ha llegado, porque hay gente que está observando 24 horas. Entonces, Cruz y Sil, aparte de mirar el canal 24 horas, también estáis viendo el Instagram del programa. Si entrásemos en Instagram te lo diría, pero es que yo recuerdo... Pero es que yo lo último que quiero hacer, de verdad, cuando llego por la mañana aquí, es tener que entrar a deciros este tipo de cosas. Porque es que ya a mí me afecta. O sea, basta ya. Porque si no, la que no va a entrar más aquí soy yo, que me está dando vergüenza ajena. Y me voy a poner a llorar al final, porque es que no lo entiendo, de verdad os lo digo. O sea, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo.